Bueno, para presentar los pibes, voy a ver por dónde empiezo, vamos a tratar de hacerlo por el principio, como es lógico. Este establecimiento, este campo, haciendo un poquito de historia, fue adquirido por mis padres en el año 1960. En ese momento contaba con 236 hectáreas y con estas palabras, el reconocimiento a mis viejos, que tengo la suerte de tenerlo todavía con vida a mi padre y con sus casi 90 años. Mi madre hace un año que nos dejó, seguramente con mucho orgullo nos ha de estar mirando desde arriba. Este campo, posteriormente, se fue agrandando, ampliando, con compras de otros campos que no están pegados, o sea, están en un radio de aproximadamente unos 20 kilómetros los otros campos que se fueron comprando o se fueron recibiendo de herencia de los abuelos. En total, nosotros trabajamos unas 740 hectáreas, distribuidas en 6 pedazos o 6 lotes. La cantidad, somos básicamente agricultores, dedicamos aproximadamente unas 500 hectáreas a la agricultura, básicamente producimos trigo, unas 160 hectáreas, en maíz hacemos unas 60 hectáreas, sorgo 60 hectáreas, y bueno, la soja que es la que más se hace, alrededor de las 330, 350 hectáreas. Eso con respecto a la parte agrícola. Quiero decirles también que en este desparramo de campos, por así llamarle, que tenemos y que suman 740 hectáreas, cada lote tiene su parte ganadera y su parte agrícola. Y como siempre, a la vaca la tiramos a las tierras inferiores y dejamos la parte agrícola para las tierras mejores. Se dedican alrededor de 240 hectáreas para la ganadería, distribuidas más o menos en 40 hectáreas para verdeos de invierno, unas 20 hectáreas para verdeos de verano, básicamente sorgo forrajero, verdeo de invierno es avena. Hay unas 110 hectáreas de praderas de base alfalfa y festuca, unas 55 hectáreas aproximadamente de campos bajos, de cañadones, de campos duros, parte que prácticamente no se puede trabajar, o se puede trabajar algunas isletas, algunas pequeñas partes, y unas 15 hectáreas de monte. Eso es lo que se hace en la parte ganadera, la cantidad más o menos, cómo se distribuyen los cultivos. Las lluvias acá en esta zona son alrededor de los 1200, 1250 milímetros en el promedio de los últimos 8 años, y actualmente a esta altura llevamos más o menos unos 450 milímetros. Con respecto, yendo específicamente a lo que es la parte de Hacienda, manejamos alrededor de unas 370 a 400 cabezas todo el año, y este rodeo está compuesto por unas 200 vacas de cría, hay 5 toros, y de esas vacas de cría se obtiene alrededor de 160, 170 terneros, que posteriormente se transforman en novicitos y vaquillas, parte para la venta y parte para reposición. Algo que omití decirle en un principio, quiero decirle que somos productores genuinos, por así llamarle, o sea, no tenemos otra actividad externa a lo que es el campo, vivimos y tratamos de reinventir en el mismo con el producido del campo, y también que no se arrendan campos, o sea, todos los campos que trabajamos son de propiedad. Específicamente, y bueno, yendo a lo que es la parte ganadera en el manejo de la Hacienda, todo arranca con lo que ustedes están viendo en pantalla, que es el rodeo de vacas, en este caso vacas preñadas, ¿no es cierto?, que justamente, esta foto tiene unos poquitos días, y ya las compañeras que están con cría al pie, muchas de esas vacas preñadas que están viendo ya, actualmente ya están con cría. Se hace un servicio estacionado durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, el servicio se hace la primera parte con inseminación aproximadamente hasta el 15 de noviembre, por una sencilla razón, después del 15 de noviembre ya vienen los trabajos agrícolas, de cosecha de trigo, de siembra de soja, así que en ese momento se cortan los trabajos de inseminación y se echan toros para repaso. Estamos utilizando para hacer inseminación, inseminación a tiempo fijo, tanto en vacas como, digamos, en vacas que fueron cabeza de apariciones durante ese año, en aquellas vacas vacías que pueden haber quedado del año anterior, y también estamos haciendo inseminación en vaquillas de 15 meses. Los resultados que hemos venido obteniendo con la inseminación a tiempo fijo, el primer año fue un poco duro, un poco difícil, posteriormente fuimos afinando un poquito la puntería, y actualmente se está obteniendo entre un 50 y un 60% de preñez a primera inseminación, un dato bastante, bastante bueno. Con respecto a los porcentajes de preñez que manejamos en promedio en vacas y vaquillas, de preñez al tacto me refiero que se realiza por allá por el mes de abril, mayo, los porcentajes oscilan entre el 88 y el 90%, son resultados que consideramos satisfactorios. Normalmente, antes de hacer inseminación a tiempo fijo, eso había metido a decirles, se hace un tacto preservicio para ver cómo está el aparato reproductivo de la madre, se hace una suplementación con inyectable en base a cobre, y también un tratamiento hormonal a aquellas vacas que no presenten celos, tengan los varios lisos y no estén ciclando. Con respecto al destete, el destete es un destete tradicional que se hace a los 7 u 8 meses y pasa entre el porcentaje que tenemos de tacto y el porcentaje de destete posterior, tenemos una pérdida que creo que tenemos que tratar de mejorarla, que oscila alrededor de un 7%, o sea que el porcentaje de destete nos queda más o menos en un 80, 82%. Creo que es algo a tratar ahí, estamos tratando lo posible de mejorar ese porcentaje de pérdida porque se nos pierden terneros allí al medio. Con respecto a la recría, una vez destetados los terneros, pasan por una recría corta de aproximadamente unos 3 meses, desde marzo hasta ahora, hasta julio, unos 3 o 4 meses, se hace sobre pasturas de alfalfa con alguna suplementación de rollos. Y ya en esta época pasa a lo que sería la terminación del macho y de la hembra. En este caso, lo que estamos viendo son las fotos de los novillos que salieron de la recría con aproximadamente 280, 290 kilos y están entrando en la etapa de terminación que posteriormente lo vamos a ver en las paradas. La terminación dura más o menos unos 3 meses y se trata de sacar el macho con un peso aproximado de 390 a 400 kilos con una edad promedio de 15 o 16 meses. Y la hembra se va un poquito antes con alrededor de los 350, 360 kilos porque si no ya después se engrasa. Y una vez apartada, la que se va a dejar para reposición, que es aproximadamente un 15% la reposición que se deja, se van un poquito antes, se van allá por el mes de octubre, septiembre, octubre, el macho se comienza a ir a partir de octubre, noviembre. Y aquí quiero aclarar un poco el concepto de esa invernada flexible que se le llama, o que tratamos de hacer, o sea, ese tipo de animal que es un consumo más bien pesado, pero que ya está bastante cerca de poder alcanzar el peso de exportación. Se le puede también llamar doble propósito. Y es lo que estamos evaluando seguramente con unos 3 o 4 meses más de determinación que se podría llegar perfectamente al peso de exportación de alrededor de los 500 kilos. La alimentación en terminación es una alimentación que prácticamente no tienen acceso a campo y se hace de una forma muy simple, muy común, que es rollo molido con pasturas de, perdón, con el agregado de granos de maíz y de sorgo aproximadamente en cantidades iguales. Cuando se comienza el periodo de terminación, aproximadamente en el total de la dieta va un 65% de rollo y un 35% de grano. Y ya cuando se va acercando la terminación, es más o menos mitad y mitad entre grano de sorgo y maíz y rollo. No se le agrega ningún suplemento, no se le agrega ningún tipo de núcleo ni ningún tipo de algún producto derivado de espéder o algo así, ¿no es cierto? Bien, un poco yendo a lo que es el manejo sanitario, también es muy sencillo, se hacen las vacunaciones obligatorias de astosa y brucelosis. A las vacas antes del servicio se le hacen vacunas reproductivas y como dije hoy también, el tema de un inyectable en base a cobre para mejorar la fertilidad. También estamos intentando ahora vacunar, o sea, ya lo hemos hecho, la vacunación para prevenir la diarrea en los terneros, que es una de las causas de la baja que tenemos entre el porcentaje de preñez y el porcentaje de destete y básicamente por la diarrea, estamos vacunando las vacas un mes antes del parto con vacunas contra la diarrea. Los terneros es una aplicación de mancha y posteriormente en el destete una o dos aplicaciones de vacuna contra la enfermedad como la neumonía. Las desparasitaciones se hacen normalmente una antes del servicio en las vacas, se está tratando de derrotar principios activos entre las ibrimectinas y los antiparasitarios lechosos. Tenemos algún problema también de fasiolepática, como le comentaba hoy, en aquellos lugares en donde los campos son bajos hay presencia también de fasiolepática y también se hacen desparasitaciones para eso. El pastoreo de las vacas se hace en forma rotativa, en este caso, por ejemplo, estas vacas que hoy observábamos están pastoreando en un verdeo de avena y se le hace una pequeña suplementación con algo de silo picado fino en bolsa, ¿no es cierto?, y con roncio molido y más o menos uno o dos kilos por vaca de grano molido también. Bueno, eso es más o menos así, someramente, qué es lo que, resumidamente, qué es lo que nosotros más o menos estamos realizando. Es algo que es muy sencillo, no hay ninguna dieta en especial. Nos manejamos por allí a veces un poco con el ojo, con el ojímetro, con el masomenómetro, como digo yo a veces. Y bueno, las ganancias que tenemos de peso en terminación oscilan entre el kilo y el kilo cien. En el total de kilos producidos por hectárea a año, en estas 240 hectáreas estamos alrededor de los 250 kilos de carne por hectárea y por año. teniendo en cuenta el ciclo completo, ¿no es cierto?, desde la cría hasta la terminación. Las reservas que se hacen son aproximadamente unos 600 rollos, que son los que están en pantalla, y también se ocupa alrededor de unas 80 toneladas de sorgo y unas 80 toneladas de maíz. Los trabajos, tanto sea de agricultura como la parte ganadera, lo hacemos a todos nosotros, contamos con las herramientas necesarias como para hacer prácticamente todo, no se terceriza nada de los trabajos que se hacen, excepto por ahí alguna pulverización que no tenemos tiempo, no la podemos hacer, o algún trabajo de lo que es la confección de las bolsas de pasto picado, ¿no es cierto? Así que bueno, tenemos más o menos en qué entretenernos. Por último, me gustaría presentar el equipo de trabajo que está acá en esta ilustración. Bueno, está mi padre, estoy yo, y dos empleados, padre e hijo, correntinos ambos y devotos del chamamé, que nos acompañan ya desde hace unos años, y bueno, con ellos tratamos de llevar lo mejor posible, dentro de las posibilidades, la explotación adelante. Seguramente hay preguntas, va a haber dudas, posteriormente en un mano a mano, y la verdad que yo por ahí estar frente a estos aparatitos no estoy muy acostumbrado, así que he tratado de ser lo más resumido posible, lo más didáctico, tratar de explicarles así en poco tiempo a qué se dedican a los pibes. Bueno, yo de mi parte creo que ya no tengo más nada, así que nuevamente el agradecimiento por su presencia a todos, hoy me había olvidado de agradecerle a don Gonzalo y a Álvarez Maldonado, de parte de la cooperativa, de parte de la familia, la realización de esta jornada. Y bueno, seguramente después, en las paradas, allí vamos a poder hablar un poco más, más mano a mano y poder tratar de, si hay alguna pregunta, poder contestársela. Así que bueno, de mi parte no tengo más nada para agregar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Orlando Moro.